En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Y buenas noches, amigos del programa En la Mira, Lima Norte por Gante B, Canal 97. Y hoy empezamos con las informaciones que han trascendido en Lima Norte. Y en breve vamos a estar en contacto con nuestro colega Marco Carmona porque se viene desarrollando una sesión de consejo en el Distrito de Comas donde al parecer, en todo caso, se han puesto a discutir algunos regidores con respecto al tema de la basura. Y de esta manera iniciamos el programa de hoy, martes 15 de octubre del año 2013. Y también vamos a dar a conocer el día de hoy por qué la alcaldesa de Lima no asistió al Congreso de la República y también vamos a dar a conocer el motivo de la no asistencia. En breve vamos a estar en contacto con nuestro colega Marco Carmona porque nos va a dar a conocer qué es lo que está ocurriendo en el Distrito de Comas ya que se viene desarrollando una sesión de consejo. Hay regidores que están, en todo caso, juzgados porque el tema del recojo de basura no ha quedado claro. Marco Carmona, buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. En este momento está tomando la palabra el señor Rafael Figueroa. Escucho. La medida que la gerenta de seguridad ciudadana está impidiendo el ingreso a las personas. Entonces, se me ha convocado el extranjero que he llegado. ¿Dónde he llegado? Se me ha entregado este folder, que está acá, que lo tengo presente, que lo he realizado ligeramente. Hemos firmado, por respeto y consideración al trabajador municipal, la fecha y la hora. La fecha era la fecha era el día de hoy y la hora a las ocho de la noche, cuando la sesión era para las siete. No se nos ha asistado. De repente eso pasará, como se le están olvidando los documentos que presento, como mis pedidos y como se olviden de contestar mis documentos que requiero. La fecha también se están olvidando ahora, pues, el convocarme a la resumen de estas sesiones, pues, ¿no? Pero acá son todos testigos de que yo he llegado y en ese momento que me ha convocado. Quisiera saber, a través de su persona, a la sesión legal, si puede ser válida una sesión de consejo en la que no se quita un regidor, pues, ¿no? Vamos a escuchar a la fecha en la que vamos a escuchar, la regió Rafael Figueroa, respecto a la convocatoria a esta sesión. Vamos a hablar también de escuchar a otro regió. Vamos a escuchar a otro regió. Bueno, este es el de septiembre, este, amigos de GAN TV, estaremos, pues, ya conversando. Vamos a hablar también de escuchar a otro regidor. Vamos a hablar también de escuchar a otro regidor. Marco Antonio, queremos nosotros escuchar, en todo caso, conocer qué es lo que han aprobado los regidores esta noche. No han aprobado, no se aprobó justamente la solicitud para el tema de, justamente, modificación de presupuesto y para destinar ese dinero justamente a recorrer basura. Vamos a tratar de conversar con un regidor para que nos dé, digamos, mayor mensaje de esta solicitud. Vamos a tratar también, aquí, de conversar con el alcalde, en todo caso, a ver si nos haga una parada. Bueno, este, si me permite, estamos acá con el señor alcalde. Señor regió, estamos en directo. ¿Qué onda? Estamos en directo. Estamos en directo. Estamos en directo, estamos en directo. Bueno, actualmente estamos en directo con el alcalde. Vamos a conversar con el regidor Rafael Miguel. Regió, estamos en directo para GAN TV. Bueno, señor presidente, cuéntenos a todos los oyentes, a todos los oyentes, perdón, sobre el tema de la sesión del Consejo Convocatoriano. El día de hoy se ha tocado el tema de que se ha planteado es la aprobación de la modificación presupuestaria, pero lo irregular de esta convocatoria es que no se ha planteado, pues, el acuerdo que se tenga que dar, o sea, el examen, el documento que normalmente uno se presenta para que se pueda examinar. Entonces, sin existir ese documento y que pueda referirse a todas las formas de cómo debería establecerse esa resolución, a pesar de todo ello se ha votado. Y además de que ha sido una convocatoria no reflexiva, pues, al menos al que le habla, pues, no se la ha convocado. Pues, se ha llegado porque ha habido alguna invitación de algún vecino de la localidad, es por eso que nosotros hemos estado presentes, pero no se nos ha comunicado oficialmente. Prácticamente podría ser una causal de que esta sesión, pues, sea nunda, pues, no, porque no se ha convocado y no se ha cumplido con los requisitos que corresponde, pues, el convocar a los ayudantes, pues, ¿no? También estamos hablando con el regidor Manuel Antunes, precisamente, para conversar para todos los televidentes de Dante B, en la mía de Lima Norte. Regidor, estamos diciendo para Dante B, en la mía de Lima Norte, para que inuncie a los televidentes respecto a esta sorpresiva sesión del Consejo y la sustitución que está por la municipalidad, por el Consejo. Sí, lamentablemente, siguen dándose las cosas de forma, la manera. Dado que ahora se ha aprobado con unas deficiencias este cambio de presupuestal, una modificación presupuestal, donde no se justifica las obras como debería ser, porque le están eliminando a muchas de las obras. Al margen de que el asesor legal ha manifestado que, con cargo de que el próximo año, lo incluyan por prioridad entre el presupuesto participativo. El presupuesto participativo no lo decide otro, ni lo decide el Consejo. Lo decide la población mediante su participación, por eso el presupuesto participativo. Pero desde ya están comprometiendo a que el Consejo pruebe una cantidad de obras para el próximo año, acortando, ¿no?, obras que pueden postular otros de las distintas orales. Entonces, lamentablemente, todo se está dando mal. Es cierto que la población necesita, pero como se ha planteado acá, ¿por qué no pide a la mancomunidad, por qué no pide a Lima Metropolitana que nos apoye a solucionar este problema y no afectar a los vecinos que también por muchos años han postulado, a largo de su tiempo, esperando su obra y ahora van a ser anudadas? Y al no existir la aprobación, ¿cuál es el camino del tiempo que la aprobación diría? Pues hay que solucionar el problema de limpieza. No, no, ha sido aprobado, ¿no?, por mayoría. Pero lo que nosotros creamos es que reduzcan el gasto para otras prioridades, ¿no? Es como decía uno de los regidores también, ahora vemos una baladora que el 26 de octubre va a hacer un evento en el centro cívico con 14 orquestas. Eso va a generar gastos a la municipalidad. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿La salud o esa fiesta que puedan hacer, que constantemente se están haciendo eventos en el centro cívico, que generan gastos, ¿no? Era incongruencia en todo caso, ¿no? Y acá también se ha denunciado que hay definitivamente adquisiciones o compras entre comillas menores que son definitivamente sobrevaloradas. Definitivamente, porque han visto ustedes los volantes sobrevalorados, los van sobrevalorados, y eso es una muestra nomás de las muchas cosas que todavía no tenemos acceso. Yo estoy investigando, por ejemplo, que en los próximos días voy a ver la... en la neves y final, donde, por ejemplo, compraron dos vehículos y que al parecer están joderoladas por 6.000 soles. Entonces, hay muchas cosas que todavía falta en esta gestión que explorar, como se dice, y encontrar los culpables, porque tiene que ver el culpable de todas maneras, ¿no? Marco Antonio. Ahora este problema, como lo he manifestado en la sesión del consejo, es creado porque hay culpables, y que es cierto, el alcalde es culpable por no administrar bien, pero hay culpables directos de estos malos manejos. Hay tres problemas que notar aquí. No se está pagando deudas anteriores, no se está haciendo obras, y hay un pésimo servicio y un pago mayor en cuanto a servicios de limpieza anteriormente. Sí, se habla mucho y en toda la televisión, en la prensa, en la estética y en realidad, dicen, por ejemplo, que la anterior gestión dejó 50 millones, totalmente falso. O sea, esa deuda viene desde el año 95 por los pagos, no pagos a, bueno, a la SUNAD, a AFP, etcétera, ¿no? Pero son obligaciones. Pero eso, nada tiene que ver con el presupuesto de residuos sólidos, totalmente, porque el gobierno, esta gestión no la está pagando. Si este gobierno pagara esa deuda, bueno, diríamos, bueno, es por pagar, no hace las obras, por pagar el presupuesto de los residuos sólidos. Esa gestión, todo lo que ha pagado es 300 soles, que lo gasta en una fiesta, creo, de lo que realiza. Entonces, 300 mil soles, perdón. Es todo lo que ha pagado de los 50 millones. Entonces, no puede justificar la falencia que tiene para administrar la mala capacidad de los funcionarios, y el alcalde puede, lamentablemente, que no tiene la capacidad ni la personalidad, y el sitio para poner las cosas en su sitio, no va a echarle la culpa a gente en el interior. Estamos todavía a cuántos, este, a cuántos años ya de esta gestión, y sigue echando la culpa a la gestión anterior, que le dejó todo saneado. Ojo, le dejó sin deuda a residuos sólidos, sin deuda de luz, sin deuda de teléfono, de agua, algo al día de los trabajadores, etcétera. ¿De qué se queja? Mejor no se le puede dejar ante la situación que era coma. Juan, en esta aprobación, ¿usted considera que va a haber en el futuro una responsabilidad legal entre los regidores que han aprobado esto? Yo creo que sí, en algunos casos. Por eso es que yo no he votado a favor, porque entiendo que se podría hacer una modificación presupuestaria para esto. Pero, ¿qué pasa? Algunos dicen ellos que no va a haber una anulación total. Eso es falso. Y ese vecino sí puede denunciar con todo derecho porque él ha ganado en el presupuesto su obra para que se ejecute y ahora sin ninguna justificación se lo está anulando. Y ese vecino sí puede hacer la denuncia respectiva. En términos puntuales, ¿cuándo le estaría destinando a la municipalidad que ponga esa aprobación? ¿Cuándo le estaría destinando a paliar los problemas temporariamente? Bueno, esto definitivamente lo publican el día de mañana, inmediatamente con la decisión que tomen ellos. No, puede correr en todas las áreas en un solo día y pasado mañana ya pueden estar reiniciando ya la solución a este problema. ¿Por qué tiene que ser que no se ha recurrido a la Mancomunidad de Lima Norte y a la municipalidad de Lima para que apoyen a solucionar esta situación? Eso es lo que no me explico, porque ya como lo he manifestado en la sesión también, el alcalde ha sido presidente de la Mancomunidad y además para eso es la Mancomunidad, porque precisamente se viene el apoyo y no solo la Mancomunidad, sino Lima Norte también, ¿no? Perdón, la municipalidad de Lima, porque hasta donde se ha entendido las relaciones con el alcalde son muy, muy buenas, entonces ha debido venir Lima ya a tomar acciones, porque, ojo, que la metropolitana también es responsabilidad de Lima, no es de Lima. Por tanto, tenemos la avenida universitaria, la avenida Tupac Amaro, sin contar otras avenidas como la Metropolitana, Honduras, Ventura de Agosto, etcétera, y no ha hecho nada la municipalidad de Lima tampoco. Bueno, para los oyentes, para los oyentes. ¿Qué empresa va a continuar con su salida, digamos, en esperanza? Sí. Al parecer va a revolecer con Lima, porque no ha habido otro comentario de... Como no ha sido una sesión ordinaria, porque yo estoy presionando mañana, sí, en la sesión ordinaria, el pedido de que se rescinde el contrato con la empresa prima, ¿no? Mañana en la sesión de consumo quiero hacer. A las 11 de la mañana. Ya han sido convocados a anticipación, ¿no? Y ya fue por emergencia. Buenas tardes. Muy agradecido a ustedes y un saludo a los dos. Muy agradecido a las declaraciones amplias del regidor Manuel Antunes sobre esta sesión extraordinaria. Y, bueno, ya, como se sabe, pues definitivamente habrá un presupuesto para que van a... Hay una modificación que incluye aproximadamente 2 millones para paliar esta inversión. Por lo tanto, pues, en este año que resta del año 2013, no habría obras, sino la prioridad es la limpieza, como ha acordado, pues, aquí en el Consejo. Adelante a los dos. Marco Antonio, queremos nosotros conocer si, en todo caso, se habría violado el reglamento interno del Consejo, ya que hemos escuchado a los dos regidores que han señalado que a último momento se les ha notificado para esta sesión de Consejo. Claro, sobre ese tema hay una situación, digamos, imprecisa, ¿no? Porque está hablando de que a última hora, bueno, se entiende que cuando hay una situación extraordinaria esas situaciones de emergencia se pueden dar. Lo que estaba diciendo el regidor Rafael Figueroa es que no existía, en todo caso, la anticipación mínima, ¿no? Y, en todo caso, que era un poco como sorprender a los regidores. Y, bueno, sí es cierto, existió la ausencia de dos regidores, entre ellos la regidora Cinta Granados, y, bueno, la presencia fue de 11 regidores. Esa es un poco la situación respecto a cómo se desarrolló. Pero, como siempre, pues, esta sesión fue convocada a las 7 de la noche y empezó a las 7 y 45. Y, como el discóndulo de la señora Calde dijo, siendo a las 7 y cuarto. Como siempre, como esto queda grabado, pues, ¿no? Y no están muchos, en todo caso, transmitiendo en directo, puede quedar grabado como que empezó a las 7 y cuarto, o 15 minutos de retraso. En septiembre es que siempre realicen esto de decir una hora la cual no es. Y, reitero, siendo grabado, pues, no se puede confrontar. Pero nosotros estamos muy presentes justamente a Aldo Torres y también estuvimos presentes acá a unos trabajadores municipales que también les preocupa de esta situación. Vamos a tratar de conversar con uno de ellos, que podemos encontrar por aquí, alrededor del proyecto municipal, para poderse conversar. Están también ahí vecinos de la parte. Estamos saliendo de algo. Vamos a tratar de conversar, en todo caso, también acá, este, con el regidor Mantilla. Y algunas preguntas que ustedes se hacen. Claro, este... Sí. Sí, solamente queremos conocer, Marco Antonio, la opinión pública de Lima Norte, Comas, al regidor Mantilla. ¿Cuál es la posición que han tomado los regidores de Siempre Unidos ante este descuido y ante la eminente suciedad que hay en el distrito de Comas? Sí, vamos a comenzar con el regidor, ¿cuál es la posición de los regidores de Siempre Unidos respecto a esta situación? Hay una pregunta a mí que nos hacen por interno, es en qué condiciones se convocó a esta decisión extraordinaria, con qué, digamos, anticipación. Y lo otro, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Gante B. La verdad que ha sido una sesión extraordinaria en la cual nos han convocado a última hora e inclusive a un regidor no ha sido convocado, como es la situación del señor Rafael Figueroa. La posición de Siempre Unido es realmente de que no... La verdad, estos informes que nos han entregado no tienen ni pie ni cabeza. Para decirles que no tienen ni siquiera un proyecto de acuerdo de consejo. Y no nos pueden citar de esa forma. Y en todo caso, ya se aprobó esto. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, se ha aprobado, pero como usted ve, se ha aprobado por mayoría. Como se ha estilado siempre y se está estilando ahora. La mayoría es la que aprueba, pero no por unanimidad. Y justamente la mayoría que en ningún momento tomó uso de la palabra. Justamente los regidores que subieron y pusieron sus razones también y la posibilidad de una sesión, digamos, para el futuro. Así es. Hay regidores que solamente llegan para hacer quórum y levantar y bajar la mano, nada más. Pero no tienen una posición. No opinan. No dan su opinión. Sí. Bueno, también usted... Queríamos ver un poco la posición de usted, ¿no? La bancada un poco por Vitora. Usted como siempre. Bueno, nosotros no somos oposición. Si se considera oposición, no sé, pero nosotros simplemente estamos colaborando prácticamente con la gestión a favor de la población. Simplemente nos oponemos a las cosas que vemos que están un poco oscuras. Sí, tiene más claro esto. Si se está hablando a la opinión pública que la situación que llega a la municipalidad en este momento, prácticamente de colapsar, es porque se estuvo pagando deudas. Pero, ¿eso es real? ¿Usted no tiene, digamos, el documento representado? A ver, mireme. Las deudas no arrastran desde la gestión anterior. Las deudas arrastran desde la gestión del alcalde de Marcos desde el año 1995-1998. Que no se escuden esas deudas ahora. ¿Por qué? Porque existen los rubros 7, 8 y 9 en las cuales nosotros hacemos recaudaciones por limpieza pública, por áreas verdes, por seguridad, por licencia de construcción, licencia de funcionamiento. También existen los ingresos por modernización. Igualmente, nosotros tenemos en la genérica 2.3 en las cuales nosotros tenemos que pagar los servicios. Dentro de los servicios está pagarle a la empresa. Ese dinero, ¿dónde está? Si existe recaudación, existe ingresos de la municipalidad. Adicionalmente, de otros ingresos que tenemos, como ya te dije, que es la modernización en el año 2011, ingresó 8 millones de soles y hasta ahora no hay una rendición de cuenta de esos 8 millones. Sí, es cierto que existe una morosidad y esto es como comas. Esta se ha incrementado a 70% según el reporte que hacen los funcionarios. ¿A qué se debería esto usted? Lógicamente, por un pésimo servicio. El vecino, como cualquier transacción, tú me das un buen servicio y yo te pago al 100%. Pero si no hay un buen servicio, el vecino ve que no existen áreas verdes y ahora las áreas son amarillas, marrones o peladas, la limpieza pública también está desastrosa. Y nosotros le habíamos comentado ya esto al alcalde en febrero y en marzo cuando hubo el desabastecimiento y se aprobó dándole 3 millones y medio de soles para hacer la limpieza al 100% por tres meses. Pero sin embargo, la empresa Prisma no cumplió. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un mal contrato ahí. En el contrato no decía qué cantidad de tonelajes se tenía que recoger. Normalmente en esa época, en febrero, eran 472 toneladas métricas. Ahora ya incrementó. ¿Cómo está siendo invadido por los cerros? Esas personas, esas 3.000 o 5.000 familias que están en los cerros también generan basura. Eso significa que ya estamos bordeando cerca de 500 toneladas métricas diarias. Eso significaría dos días que no recogamos basura tendría que ser más de 1.000 toneladas. Eso es lo que nosotros ahorita estamos observando en Guamán. Lo que ha declarado el alcalde prácticamente lo hace ver como víctima de gestiones anteriores y por otro lado poner al ciudadano comeño como moroso y por esa razón se quiebra. ¿No es totalmente falsa o muy lejos de la realidad? Muy lejos de la realidad. Completamente lejos de la realidad. No ha tenido una buena gestión administrativa y ahora estamos pagando las consecuencias a los vecinos de Coma. Como funcionarios que lo ha ratificado 100% ineficientes. Nosotros, desgraciadamente, la ley orgánica de municipalidades le da todas las facultades al alcalde para que pueda poner y sacar a sus funcionarios en el momento que él lo crea conveniente. Nosotros, los residores, no pasan por una sesión de consejo o evaluar a los funcionarios para que puedan asumir responsabilidades tan grandes. Muchísimas gracias, señor regidor. Mañana a las 11 de la mañana la sesión del Consejo de Orgán. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, a la sesión del regidor Mantía que también estuvo hablando ampliamente. Es uno de los registradores que también tomó ya distancia hace aproximadamente un año con respecto a su discapacidad con la gestión. Muy bien. Ah, doctor, ¿aún en el punto? No, es prácticamente hemos escuchado al propio regidor de Siempre Unido donde lamentablemente los propios regidores de Siempre Unidos están aún protegiendo a un alcalde que ha traicionado a su partido, a un alcalde que se ha olvidado del pueblo, se ha olvidado de las necesidades. Sí, Marco Antonio. Sí, hay un tema aquí que hay que decirlo claramente para todos los que son militantes. Aquí hay militantes del PPC que están blindando, blindando, y justamente son los que más argumentan el caso de Iván Coronado y el otro del regidor de Góziza, que es uno de los regidores, como lo hemos mencionado nosotros, el más típico de la gestión. Es el que más alegrosamente defiende y respalda y hay que recordar que el regidor de Góziza tiene fuerza social. No es solamente los regidores, digamos, que se quedaron ahí como tenía el alcalde Gutiérrez, tenemos a Portalino que no vamos a decir actualmente lo que dijo hace un año atrás de la edición del consejo que dijo al alcalde y al siguiente alcalde que los dos eran unos H, ya me imaginen ustedes seguir en plena edición del consejo y jamás, jamás retiró la palabra y no fue, digamos, no aplicaron la relación correspondiente. Sin embargo, a la semana siguiente todo pasó por algo tibia y siguió hondo y hondo respaldando la gestión. Pero hay otras regiones como digo, más sensuales y a eso me refiero a las regiones de otra bancada del PPC, por ejemplo, y si la región de Cintia Granado que también es PPC y ahí habría que preguntarle al región que nos dejó ese legado al señor Coronado y a la señorita Granados para que respablen a este alcalde incapaz y jugando, debemos a los regidores de Santa Artúnez, al regidor Víctor Mantilla y al regidor Figueroa, los tres regidores que están haciendo una labor digamos de fiscalización con sus limitaciones aún y con sus descolonializadas también, pero finalmente dando la cara a lo que es la situación Aldo Torres. Bien, solo se han condenado Marco Antonio ya está claro que pues estos regidores han dado la espalda han traicionado la sabiduría la inteligencia del pueblo comeño y la verdad este alcalde piensa que todos todos son estúpidos como de repente hay regidores ahí que le siguen la corriente y disculpen mis televidentes porque la verdad lo que está ocurriendo en el distrito de Comas esto es cierto pues se están burlando se están burlando de la gente capaz de los profesionales del distrito de Comas y esto es la consecuencia sí Marco Antonio para terminar algo así es el tema de algo como decíamos cuando esta autoridad pierde el respeto de la comunidad del momento que no la atiende a ella del momento que una puerta falsa queda clausurada en la municipalidad la apertura y por ahí entra y fuga cuando en sesión del consejo su regidor digamos portalino que viajó con él a Francia le dice que es un acceso a su presidente alcalde no lo sanciona y justamente la situación dada en la incidencia del excedente en Colliste realmente es que este alcalde no puede dar la cara ni puede andar por las calles con la frente en alto lo único que eso es digamos en este caso hace pues ampararse y estos regidores genuflosos digamos amandoneses regidores que deben tener una sanción y hay que decirlo con su nombre propio ¿no? sobre todo aquellos regidores que fueron y estaban por una revolución política de la gente dice pues acá el PPC es una revolución política pero miren el tipo de regidores que tiene como Iván Coronado y la otra regidora de al lado justamente si los regidores con lo que están en este momento digamos haciendo una favor fiscalizadora por ahí podrían llegar digamos al quitarle el salio de piso lo que quiere hacer es ganar digamos un poco más de 14 meses que tiene digamos que le resta para que se vaya es hacer todas las atrocidades que pueda pegarla como se dice acá los muchachos de inocente y de víctima y hacer que dé la aprobación que la deuda tiene que ver con años y que él en este momento ha comenzado por esa razón bueno aproximadamente ya ha hecho 34 de su gestión y sin embargo pues no la dice de solución es un regidor como decían los muchachos por ahí altamentista porque todo le llega a esa altura altamente y no tiene ninguna digamos respeto por esa ciudadanía que mayoritariamente bueno por más de 40% y no tiene tampoco hay que recordar que no hay horas amigos televidentes no hay horas en comas y esto es una gestión que nos hace recordar a la nefasta de hace 20 aproximadamente también justamente de Roberto Marcos donde sucedieron ocho alcaldes aquí la diferencia es que en ese tiempo no había tanto presupuesto como existía en las rechas y que ahí va la situación digamos caótica justamente esta incapacidad como por ahí los muchachos hoy escucharon el señor Nico Mil yo decía ¿por qué mil? ¿por qué 22? ¿por qué más? y la I no me decía porque es incapaz y la L me dijeron por ahí a menos de cosas que la L o sea Nico Mil Muy bien muchísimas gracias Marco Antonio bien ha terminado ha terminado la sesión de consejo en el distrito de Comas donde al parecer otra vez se han burlado después de los regidores ya que se habría llevado esta sesión de consejo sin la previa notificación y es más en todo caso han modificado el plan en todo caso de inversión ya que ha señalado los regidores pues de que las obras programadas para el año 2014 le han reducido y lógicamente pues hay otras medidas que deben de reducir como por ejemplo la fiesta que está programando pues el 16 de octubre si no tenemos más información o 19 de octubre o 26 de octubre no estamos muy informados pero se está preparando una gran fiesta no sabemos por qué seguro para celebrar pues las grandes o los grandes cúmulos de basura que existe en este distrito comeño 9 de la noche con 33 minutos nosotros regresamos en breve porque queremos conocer también qué está ocurriendo en otro distrito de lima norte una pausa y continuamos en la mira lima norte llega gracias a chifa shangai la mejor especialidad de comida china en lima norte puedes encontrarnos en el distrito de los olivos entre la avenida angélica gamarra y universitaria para cualquier pedido comunícate al 531 0065 chifa shangai especialidad de la mejor comida china en lima norte o en salón y spa te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados cortes y maquillajes asimismo tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social ubícanos en avenida universitaria cuadra 10 y cruce con la avenida tomás valle comunícate y cambia tu look llamando al 650 52 15 tienes paquetes especiales promocionales o en salón y spa especialistas en resaltar tu belleza restaurante cevichería jacintos chicharronería disfruta de los exquisitos pescados mariscos y el mejor chicharrón del perú ubícanos en avenida universitaria 1954 cooperativa los olivos atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y hagan sus pedidos al delivery 531 82 04 o al celular 991 91 72 49 jacintos chicharronería los mejores chicharrones de lima norte a si no 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 Gracias por ver el video.